A lo de luz en el sol sábado 7 de junio. Foto, Twitter. La pregunta principal entre quienes lo vieron es qué es eso y por qué se forma alrededor del sol. Aunque en la superficie el clima sea agradable con un viento suave, a cientos de kilómetros de altura las condiciones de la atmósfera, la capa de gases que envuelve a nuestro planeta y de la que depende la vida en él, propician la formación de cristales de hielo milimétricos que refractan la luz del sol, creando una apariencia de un halo que lo rodea. Este fenómeno también acontece durante la noche alrededor de la luna y a pesar de que es más probable y duradera su aparición en invierno. Durante la primavera y el verano también es posible ver a la estrella más cercana a la Tierra con un halo. Y más tarde, a la luna del mismo día, ¿qué significa? La desinformación corrió al instante y las teorías más descabelladas señalaban que este halo tenía alguna relación con la llegada del verano o con un sismo, pero estas afirmaciones carecen totalmente de fundamentos científicos. En la antigüedad, distintas culturas tenían la creencia de que este fenómeno presagiaba la llegada de lluvias intensas. Actualmente, existe una correlación entre su aparición y precipitaciones pluviales en los días siguientes, pues los halos dependen de nubes de gran altitud y baja temperatura sobre la atmósfera, condiciones ideales para lluvia. El fenómeno natural que es el halo de luz alrededor del sol Sol se aproximan lluvias verdad y mitos sobre halo de luz alrededor del sol.